Oh, 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 el tiempo dirá si me voy, si no estás nunca más. Bienvenido al mundo de los cantores. Y bueno, pues si te quería regalar un poquito de mi horrible voz. Y bueno, espero que no llores y por supuesto si conoce la canción, métele manito arriba. Bueno, para empezar, yo ya había hecho antes este video, pero no, no es un refrito de cómo hacer Trikaru. Si no, es simplemente un tema de consejos básicos que quizás estás omitiendo. Si es que ya tienes el equipo, pero por supuesto, quizás no lo pasas. Es mucho escándalo que comience la intro. Bien, entonces una vez más, no se trata acerca de cómo hacer Trikaru, puesto que yo ya tengo un video hace tiempo de eso, te recomiendo que lo busques. Si no, quizás consejos básicos que posiblemente estés omitiendo, a pesar de que ya tienes formada tu Trikaru, que ya atacan juntos, pero quizás de tus 10 runs no es 100% safe. A veces sí, a veces no y cosas así. Pero no, una vez más, no se trata de una guía, sino simplemente consejos básicos o quizás puntos que te estés olvidando o no estás tomando en cuenta. Porque a veces puede decirme, ¿sabes qué? Yo ya tengo el equipo de Trikaru, pero lastimosamente no me funciona. Le doy el por 10 en lo que es el farm automático, voy al baño a hacer mis cochinadas, cuando vuelvo, perdí en la primera. Otras veces lo dejas en automático, haces otra vez tus cochinadas y cuando vuelves, ya pasaste los 10 y así, no es bastante variable. Entonces, te voy a hacer recordar qué cosas posiblemente estés omitiendo. Bien, entonces, obviamente la condición obligatoria es que los 4 peguen cada vez que se mueven. Bueno, excepto un turno que es cuando Verdehide se mueve él solito. Ya sea que uses tus perros con Determination, con la gárgola de fuego, sin la gárgola, no importa. Bueno, la cosa es que funcionen los 4 y bueno, como te dije, la excepción de Verdehide cuando pega solo. Si ya cumples esa condición, ya tienes algo avanzado, por supuesto, en tu equipo de Trikaru. Ahora quizás, ¿cuál es el punto que estás omitiendo, como te dije hace rato? Tiene que ver con mucho. Tiene que ver, por supuesto, primero con la Speed. Vamos a revisar, por supuesto, primero cómo están runeados mis monstruos, acá en lo que es Trikaru. Si te das cuenta, pues es una Speed decente. 60 de Speed. Y como te dije, solamente fíjate en lo que es el Speed. Pero bueno, si quieres mira todo, pero ten en cuenta la Speed. Ahora revisemos la de los perritos. Ve, 34. Este de acá, ¿cuánto tiene el segundo? Déjame ver. 44. Y el último, a ver, 49. Pero Federico, ¿por qué tu Verde Hile es más rápido que tus perritos? Si bien es cierto, a veces has visto videos donde Verde Hile se mueve al último. Tengo que decirte que no es obligatorio que pase eso. Puede moverse primero, segundo, tercero o cuarto. No importa la cosa que cumplan ese protocolo de que pegue los cuatro. Y bueno, como ya te dije hace rato. Entonces, una vez más, ten en cuenta que el Speed es bastante importante. No es algo que omitas. Si sabes que digas, ah, ya llegué a la defensa que se requiere. Pero dejas tu perro con más 9, más 10 de Speed. O a veces, bueno, quizás siendo un tanto condescendiente contigo, podrías dejarlo en 25 por ahí. Pero ya cuando reviso perros en los cuales tienen solamente un Speed de más 8, más 10. Pues son técnicamente perros pulgosos que quizás les han cortado una pata. Si bien es cierto, no escalan con Speed, ten en cuenta que entre más rápido sean, más veces van a atacar. Y por supuesto, no dejarás que los jefes, bueno, el jefe del medio y el jefe final, te vayan a pegar. ¿Qué significa eso? Entonces, que tú siempre vas a pegar y por supuesto vas a matar al jefe antes que quizás se ponga el Will. O quizás antes de que él te mate a ti. Bien, entonces, Speed requerida, check. Ah, por supuesto, me estoy olvidando de algo antes de seguir el segundo punto. Quizás bastante importante, el tema de las torres. Por ejemplo, hace rato le revisé justamente su equipo Tricaru a un suscriptor que me pidió pues que lo mejore. Pero, lacimosamente, las torres del señor estaban como que a mitad de camino. Entonces, un requisito importante, pero no obligatorio por supuesto, es que tengas tus torres, una vez más, idealmente al máximo. Si te das cuenta, la torre importante acá es daño crítico, la torre de Speed también es importante, la de HP para que aguanten y no mueras en el camino, la torre de ataque es obvio para que pegues más fuerte, las torres elementales acá no. Por supuesto, con la excepción de fuego, porque Verdehal es el que pega. Y por supuesto, un poco más de extra, un poco de bonus agregado sería, por supuesto, la torre de agua, puesto que los perros son agua. Y a pesar de que los perros no están diseñados ahí para pegar un montón, si tienes un ataque extra, pues, bienvenido sea. Ah, y por supuesto, la torre de defensa, si bien es cierto, no es obligatoria, puesto que lo puedes compensar con runas de Termination, también es importante para que no te peguen demasiado. Bien, entonces, haciendo de cuenta que tienes tus torres en un nivel decente, porque si están, pues, en nivel 1 o 2, posiblemente vayas a morir a mitad de camino, a pesar de que los 4 peguen siempre. Bien, entonces, teniendo en cuenta tu velocidad y, por supuesto, las torres, ¿qué más importa en este cochino equipo? Yo creo que es muy importante que tu Verdehal casi de forma obligatoria esté con 100% de tasa, porque a veces he visto Verdehal de este equipo de Trícaro que tiene 98, 99. Bueno, pues, si te quieres arriesgar con ese 1 o 2% extra de que no metas crítico, ya depende de ti. Pero, por supuesto, lo más recomendado es que tengas tu 100% de tasa para que nunca falles. Ahora, quizás me vas a preguntar, Federico, ¿cuánto es el mínimo de daño crítico que le puedo colocar? No. No me gustan ese tipo de preguntas, porque ya sabes que, para mí, en este juego no existen los mínimos. ¿Cuánto le debes poner? Lo que tengas a la mano en ese momento y, por supuesto, si le mejoras más, mucho mejor. Ah, y por supuesto, lo mismo con ataque. Entre más tengas, mejor. Si le colocas, no sé, pues, 1500, está bien. Si está 1600, bien. Si está 1200, bueno, pues tienes que ir mejorando y así. No me digas cuánto de mínimo necesita el ataque. No. Si bien es cierto, el HP y la defensa también van de la mano, por supuesto, porque a pesar de que este verde highly esté con ataque, daño crítico, ataque y tenga, pues, no sé, ponte más 2000 de ataque, 250 de daño crítico, quizás si tiene más 1000 de vida, entonces podría ser que en el dragón el jefe final lo mate de un solo golpe. Entonces, también tienes que preocuparte por su HP y, por supuesto, ¿por qué no? Por su defensa. Ah, cierto, para pasar al siguiente, una vez más, ten en cuenta y no lo ignores, los skill ups. Por supuesto, sabes bien que los skill ups hacen que pegue más, ya sea en el básico y, por supuesto, su segundo skill. Bien, entonces, todo claro con Verdehile. Ahora, otro punto que tienes que tener en cuenta con los perros, ya te dije uno hace rato que es la speed. El segundo punto sería, por supuesto, la precisión. Otra vez, hay gente que se preocupa únicamente por la defensa. Llega a sus 2381, si no me equivoco, siempre y cuando, pues, tenga todo full y su precisión está en 8, 9, 10, cosas así. O bueno, a veces he visto a perros con cero de precisión. Entonces, por más que peguen todos a la vez, si nunca rompe defensa, pues, técnicamente, te jodiste. Otra vez, no hay un mínimo porque a veces me pregunta, ¿mínimo cuánta precisión? No. Si le vas a colocar 20, 30, bueno, pues, entonces, más o menos, intenta que al menos uno de tus perros quizás sobrepase, al menos, como te dije, en un 50% de precisión para arriba, puesto que recuerda que el dragón tiene 80% de resistencia. Entonces, sacando las matemáticas, hijo, tú mínimo necesitas 65% de precisión para entrar en esa batalla de precisión versus resistencia. Seguramente me vas a preguntar por qué 65. Sabes bien que todos los monstruos tienen 15% de resistencia base. Si no lo sabes, ahora lo sabes. Bien, gracias, Mox, por dejarnos esa frase. Entonces, una vez más, trata al menos de que uno de tus perros, y por supuesto, sin descuidar la defensa, sobrepase quizás, idealmente, los 65% de precisión. Como te das cuenta, en el segundo perrito, su precisión no es tan buena, su speed más o menos, pero una vez más, el primero es el que compensa, puesto que sobrepasa ese 65%. Y el tercer perro, a ver, déjame revisar. Una vez más, no tiene demasiado, su speed está normal, pero otra vez, el primero nos salva el culito. Ah, y ya para terminar, por supuesto, porque quizás quieres ver la acción, a ti te encanta la acción, solamente un punto también a tener en cuenta. Otra vez, te repito con los perritos. Pero si bien es cierto, lastimosamente, por alguna razón, contuas, hicieron que los trícaros necesiten defensa obligatoriamente, pero es más que claro que solo la necesitan para que agarren a los tres amigos que necesitan. Puesto que sí, si eres novato, lastimosamente te informo que los trícaros no pegan con defensa. No es que si le pusieras defensa, daño crítico o defensa, van a pegar un montón. Si tú le pones a estos perros ataque, daño crítico, ataque, créeme que sí van a pegar. Pero como lastimosamente no vas a tener lo que se requiere por ahora, depende por supuesto de tu nivel, haciendo que solamente coloques defensa, 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 pues no va a pegar casi nada, puesto que tu nuker, tu carrito, ahí va a ser verde, Jael. Entonces no te queda de otra que buscarle ataque en los subestats. ¿Dónde? Más precisamente acá. ¿Dónde? Más precisamente en el slot 1. Si bien es cierto que acá no tengo, pero como te das cuenta, lo compenso de cierta forma con el daño crítico. Ah, y por supuesto al menos maxea esta runa, porque ya te dije que el ataque le ayuda para que peguen un poquito más. Si es que no lo sabes, otra vez en slot 1 nunca vas a conseguir defensa ni plana ni porcentual, entonces ocúpate de speed, precisión, HP y como te dije, si puedes, tasa crítica, daño crítico y por supuesto ataque. Ahí casi me queda fónico. Bien, creo que no hay nada más que decirte en cuestión a la teoría. Ahora vamos a repasar por supuesto la práctica. Vamos a ver un run. Acá seguramente va a venir la pregunta. Federico, ¿por qué mi equipo de trícaro, si bien es cierto, lo pasa con un 100% de efectividad? El tiempo suele ser de 1 con 30, 1 con 40 y bueno, quizás tiempos mayores y tú lo pasas en promedio más o menos de un minuto. ¿Por qué? Este, estimado Federico, una vez más tiene que ver con estos stats. Speed, para que pegue más rápido y por supuesto tenga más turnos. Ataque, por supuesto, para que pegue más y obviamente daño crítico. Y bueno, una vez más sin descartarlo lo que es la precisión. Porque a veces puede ser que tu trícaro pegue al dragón y en ese primer turno quien no rompa defensa, ahí puede ser que pierdas unos segundos valiosos y eso haga que tengas más tiempo en tu run. En este caso, por ejemplo, si no me equivoco, mi equipo llega a bajarle, mira, ahí me pega recién el jefe y la torre del will a veces llega a poner su will y a veces no. Ya, en este caso no lo hizo, pero por supuesto a veces dependiendo de cuánto daño hago, si saco críticos o no con los perritos o por supuesto hago un buen daño con ellos, la torre del will me pondrá, bueno, pondrá su will en el jefe o no. No, porque sí, a pesar de que tu verdejail quizás ataca con todos, o sea, esté pues con el 100% de tasa, si le vas a colocar speed, tasa, HP, créeme que por más que peguen siempre en conjunto, no vas a hacer el daño suficiente y por supuesto el dragón te va a matar antes que tú a él. Y es así como el Federico te enseña. Bueno, pues estimado Federico, dime tú abajo en los comentarios si es que tienes a tus perritos con puro guard, quizás también le metes determination, usas a la gárgola de fuego, o quizás por ahí tienes a un perrito con Rage, pero por supuesto con la condición que peguen los cuatro siempre. Acá la simosamente pues me falta más tasa para que sea un poco más daño, pero es lo mejor que puedo hacer por esta ocasión. Y por supuesto, si tienes dudas con respeto a este equipo, escríbelo abajo en los comentarios para ver si te puedo ayudar. Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like y nada más y por supuesto, salúdame a tus perros pulgosos. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!